A pesar de tener todas las miradas puestas en ellos, hay ocasiones en las que los famosos desaparecen. Estas celebridades desaparecieron sin dejar rastro, pero algunos casos parecen fraudulentos. ¡Que vuelen las teorías conspirativas! This Is My Truth, Tell Me Yours de la banda galesa Manic Street Preachers fue uno de los álbumes más populares del Reino Unido en 1998. Tras varios éxitos menores, lograron posicionarse en la cima de las listas con su sencillo, If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Sin embargo, el guitarrista Richie Edwards nunca vio este logro ya que desapareció tres años antes. Según The Independent, Edwards desapareció el 1 de febrero de 1995, salió de su hotel en Londres a primera hora de la mañana y condujo hasta Gales, donde se desvaneció. Se cree que Edwards se quitó la vida a los 27 años, uniéndose al sombrío club de los 27, junto a músicos como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Amy Winehouse. The Independent informó que nunca hubo una prueba definitiva de que Richie se haya suicidado, o inclusive de que haya muerto. Withdrawn Traces, Searching for the Truth About Richie Manic, escrito con la colaboración de su hermana, afirma que Richie montó su propia muerte. Según Whales Online, Richie estaba obsesionado con desaparecer, y lo que pudo haber hecho es ir a Israel a iniciar una nueva vida. Joe Pickler era conocido por su trabajo en películas como Varsity Blues, en la franquicia de Beethoven, y Shiloh 2. Empezó a trabajar en comerciales a la edad de sólo seis años, pero esta estrella infantil desapareció antes de poder siquiera hacer un papel de adulto. Sólo tenía 18 años cuando desapareció en su ciudad natal del estado de Washington en el 2006. Pero Pickler ha perdido varias celebraciones de cumpleas de cumpleaños de su propia, desde que se desapareció en el 5 de junio de 2006. Según Ten Tampa Bay, su madre le convenció de que volviera a Washington en el 2002. Cuatro años después, según The Charlie Project, desapareció tras una llamada telefónica con un amigo. Las sospechas surgieron cuando su apartamento fue encontrado abierto y con las luces encendidas. Ten Tampa Bay informó que tras una semana de búsqueda, el Toyota Corolla plateado del 2005 de Pickler apareció cerca de una vía fluvial junto con una nota en la que pedía que sus pertenencias fueran entregadas a su hermano menor. Se presume que fue un suicidio. Jimmy Hoffa era el presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, el sindicato más grande de Estados Unidos. Pero aunque era popular entre los trabajadores, no era un defensor de sus derechos, sino que estaba envuelto en actividades delictivas. Como señala History.com, muchos líderes camioneros se asociaron con la mafia en chantajes y extorsiones. Cuando Hoffa desapareció, no fue exactamente una sorpresa, y la policía inmediatamente sospechó de la mafia. Como informa History.com, Hoffa tenía vínculos con mafiosos de alto rango. Fue condenado a 13 años de prisión por varios cargos, pero cumplió sólo cuatro antes de que el presidente Richard Nixon mismo le concediera un indulto en 1971. Luego, desapareció del estacionamiento de un restaurante en Detroit el mismo día en que iba a reunirse con dos jefes de la mafia. Los restos de Hoffa nunca se encontraron, pero se cree que fue objeto de un desafortunado golpe de la mafia. Nunca hubo pruebas para condenar a nadie por este supuesto crimen. Antes de que Bison Daly dejara el baloncesto para convertirse en poeta, el deportista era conocido como Brian Williams, una estrella de la NBA que, junto a Dennis Rodman y Michael Jordan, ayudó a los Chicago Bulls a ganar el campeonato del 97. Dos años después se jubiló y desapareció en el mar. Según Sports Illustrated, la ex estrella de la NBA comenzó su retiro en Beirut. Vivió cuatro meses con uno de sus amigos de la universidad, un empresario libanés. Luego recorrió numerosos países, aprendió a navegar, compró un barco llamado Hakuna Matata, que significa sin preocupaciones, en Swahili, y se puso a explorar las aguas de la costa australiana. El 6 de julio del 2002, Daly se embarcó hacia Hawaii con su novia, Serena Carlan, con un capitán de barco y con su hermano, Miles Dabord. Según Sports Illustrated, Dabord estaba celoso del talento de Daly. Los tres hombres desaparecieron, pero unos 10 días después, un hombre que, según testigos, coincidía con la descripción de Dabord, fue visto en Tahití con un barco registrado con un nombre diferente. La policía encontró restos de sangre y pólvora en el barco, y Dabord fue detenido por robar la identidad de Daly. Sin pruebas del presunto asesinato, Dabord nunca fue acusado. Murió en México por una sobredosis de insulina, llevando consigo el secreto de la desaparición de Daly. El grupo de rock canadiense Loverboy fue uno de los más grandes de los años 80. El icónico éxito Working for the Weekend fue tan popular que hasta hoy se escucha en los pasillos de los centros comerciales. El bajista Scott Smith, miembro fundador del grupo, desapareció en el mar en el año 2000. Según Rolling Stone, Smith, acompañado por dos amigos y su novia, navegaba en su barco desde Vancouver, Colombia Británica, hasta México. Llegó a la costa de San Francisco antes de ser arrastrado por una ola de seis metros. Su novia tuvo hipotermia, pero sus dos amigos salieron ilesos. Su amigo Bill Ellis declaró para Ottawa Citizen, Bajé a cambiarme para poder relevar a Scott, y enseguida la ola golpeó y el barco se volcó de lado. En segundos volvía a subir y Scott se había ido llevándose al timón con él. Volvimos a dar vuelta, pero no pudimos encontrar ninguno de los escombros o cojines o el poste de hombre al agua. Tras una búsqueda de los guardacostas en 345 kilómetros cuadrados, con enormes olas y niebla y otras búsquedas privadas, Smith fue dado por muerto. Su cuerpo nunca fue encontrado. El director sueco Daniel Lind Lagerlof no es muy conocido en Estados Unidos, pero en su país natal, trabajó en varias series de televisión y películas, incluyendo la aclamada serie Beck, y fue su trabajo lo que lo llevó a su trágica desaparición en el 2011. Según The Hollywood Reporter, el director fue a la reserva natural sueca de Schuckpannan con dos miembros del equipo a buscar localidades para los crímenes de Fjellboca, una adaptación cinematográfica de las novelas policíacas de Camilla Lackberg. El equipo se separó en medio de fuertes vientos y lluvias, y Lagerlof nunca regresó. Las autoridades locales buscaron al cineasta, pero al no poder localizarlo, determinaron que se resbaló y cayó al mar. El cuerpo de Lagerlof nunca fue encontrado, y la serie continuó sin él, estrenando su primera entrega en el 2012. Jim Sullivan no es un nombre conocido, pero sí tuvo seguidores de culto. Este cantante, The Folk, formó parte de la escena de Hollywood en los años 60 y 70, publicando dos álbumes y llegando cerca del éxito, mientras hacía amigos famosos como Dennis Hopper, con quien apareció en un papel no acreditado en Easy Rider. Según The New York Times, Sullivan dejó Los Ángeles para ir a Nashville, donde planeaba componer canciones y mudarse con sus hijos y su esposa, Barbara Sullivan. Poco después de una misteriosa llamada telefónica a su esposa durante su viaje, se denunció su desaparición. The New York Times informó que había sido detenido como sospechoso de conducir ebrio, pero que pasó la prueba de alcohol y se dirigió a un motel en Santa Rosa, donde desapareció. Su auto fue encontrado abandonado a 38 kilómetros de ahí con su guitarra adentro. Barbara vivió el resto de su vida convencida de que Jim, cuyo álbum debut se llamaba UFO, había sido secuestrado por extraterrestres. Según teorías conspirativas, la desaparición en 1967 del primer ministro australiano Harold Holt no fue un accidente. Algunos dicen que fingió su muerte para empezar una nueva vida con un amante. Otros afirman que fue secuestrado, llevado a un submarino chino e interrogado por secretos políticos. Todo lo que sabemos es que el cuerpo nunca se encontró. Según la revista Smithsonian, ese día de 1967, Holt fue a nadar a una playa de Melbourne. Había olas altas y una corriente submarina bastante fuerte. Holt se alejó nadando de la playa, mientras sus compañeros permanecieron cerca de la orilla por temor al agua peligrosa. Holt nunca regresó, y dos días después fue declarado ahogado. La extensa misión de búsqueda no logró encontrar su cuerpo. Según The Independent, los amigos de Holt admitieron, él era un excelente buceador que podía contener la respiración hasta dos minutos, pero no era un excelente nadador. La desaparición de Amelia Earhart es tal vez la más famosa de la historia. En 1932, ella saltó a la fama por ser la primera mujer piloto que cruzó el Atlántico en solitario y sin escalas. Según Time, este monumental logro impulsó su carrera. Ganó dinero como escritora y conferencista y diseñó su propia línea de ropa. Ella también ganó el equivalente a 185 mil dólares por ser la primera persona en volar desde Hawái hasta el territorio continental de Estados Unidos. Todo iba bien hasta que intentó ser la primera persona en dar la vuelta al mundo. Por desgracia, nunca regresó. Earhart y su navegante, Fred Noonan, iniciaron el viaje el 1 de junio de 1937. Tras hacer escalas en Sudamérica, África y Asia, desaparecieron el 2 de julio en el Pacífico Sur. Según ABC News, lo último que se supo fue que estaba quedando sin combustible y que no podía ver la pista de aterrizaje. Time informa que hubo una caótica misión de búsqueda y rescate, en donde la Marina de Estados Unidos gastó 250 mil dólares. Earhart nunca fue localizada y en enero de 1939 fue declarada muerta. Hasta el día de hoy, la desaparición de Earhart ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas, una de ellas que fue raptada por extraterrestres. El padre de Theodosha Burr, Aaron Burr, está ahora con mucha fama debido a la exitosa obra de Broadway, Hamilton. Él fue vicepresidente de Thomas Jefferson, lo que hace aún más curiosa la desaparición de su hija en 1813. Como informa Atlas Obscura, Theodosha era una figura controvertida. Se dice que ella fue el motivo del infame duelo en el que Burr mató a Alexander Hamilton. Al parecer, Hamilton hizo comentarios que aludían a una posible relación incestuosa entre ambos. Luego, ella ayudó a su padre a huir del país. Y aquí es donde las cosas se complicaron. Según Atlas Obscura, Theodosha estaba presumiblemente luchando contra un cáncer de útero, y cuando escribió a un médico, compartió que experimentaba ataques de histeria, varios colores y destellos de luz ante sus ojos, figuras que pasaban al lado de su cama, ruidos extraños, desánimo y cosas peores. La muerte de su hijo a causa de la malaria la sumió en una profunda depresión. Su marido fue elegido gobernador, y ella echaba de menos a su padre. Subió a un barco que debía llevarla de Georgetown a Nueva York para visitar a su padre, pero nunca llegó a hacerlo, y el barco nunca fue localizado. Esto provocó muchos rumores y teorías, algunas incluyendo piratas. Como dice un blog de la Biblioteca del Congreso, su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. No todos los días desaparece un auténtico Rockefeller. La desaparición de Michael Rockefeller sacudió a la alta sociedad neoyorquina, y tal vez habría sido el mayor titular de Page Six si este medio existía en el 61. Como hijo del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, Michael tenía una vida privilegiada, en la que hacía algo común para los veinteañeros ricos de Nueva York viajar. Según el Smithsonian Magazine, Michael llevaba siete meses de viaje por Nueva Guinea cuando su barco volcó tras ser golpeado por una ola. Él nadó hasta la orilla, donde desapareció sin dejar rastro. Una exhaustiva búsqueda con barcos, aviones, helicópteros y miles de lugareños no dio resultado. Fue declarado muerto, por supuesto ahogamiento, pero las preguntas perduraron. Las teorías de la conspiración se dispararon hasta el punto que dieron lugar a una obra de teatro, una novela e incluso una canción de rock. Recientemente, Netflix produjo el documental The Search for Michael Rockefeller, que parece confirmar el informe original de The New York Post de 1968, que dice, Michael fue comido por caníbales. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país.